¡Perdón! 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 Y yo pude ver un mundo mucho mejor Solo junto a ti yo he vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte que nos proteja siempre Eres tú con mi gran amor Nuestro amor, nuestro amor jamás morirá No morirá, yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno, siempre será amor sin condición Amor sin ser de verdadero, no morirá Somos tales para cual unidos como niña Luego hasta el final, yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno, no morirá No morirá, no morirá Oh baby, oh baby No morirá, no morirá Nuestro amor y durará para siempre No morirá, no morirá No morirá, no morirá Amor eterno, no morirá Te guía en cielo, no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá Y durará, no morirá No morirá Cada palabra que le pronuncié Hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándole alcanzar sin duda era feliz Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Y se dirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Soy mi destino Lo vivo y lo siento así Fuiste el castigo De la razón porque soy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Soy por tu amor Soy por tu amor Soy por tu amor Soy por tu amor Soy de ti Es la reina de la noche En un mundo que no asienta su verdad Se maquilla toda su alma Escolando su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no empieza de complejo y fallecerla Tras el brillo y el secuelas Hay un ser humano grande En libertad Es la reina de la noche